¡Tenete fin! ¡Ay, yo paro decidido, yo paro decidido! ¡Ay, yo paro decidido, ay, yo paro decidido, ay, yo paro decidido, ay, yo paro decidido, ay, yo paro decidido Me tengo que cuidar, no me voy a dejar matar Me tengo que cuidar, no me voy a dejar matar Me tengo que cuidar, no me voy a dejar matar Me tengo que cuidar, no me voy a dejar matar No me voy a dejar matar, no es cabullo, yo sé que no eres de nada En verdad yo te chanzo por mi mamá, ¿tú crees que lo mío tal es más? Hazme una seña pa' que son el plan de chiquitos me dejan caer y a mí no me brincan Que el paquete cuando fue elante menor, ¿ustedes creen que sí? Yo sé viendo que no, no, hay más sigas pa' abajo Yo declaro que soy un nivel loco, no estoy adaptado, con él y los dos Ay, yo paro decidido, ay, yo paro decidido 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 Me tengo que cuidar de los componentes míos Me tengo que cuidar de los componentes, por uno cojo veinte Y te de la falacia pa' que no la cuente Vívalo yo si lo tengo de edad de quincena frente Lo que pasa es que tengo el antecedente y una rastica Comparándose con gente, no te venga a poner raya Y aquí pa' la segunda hay una pepa de medalla Te vendo con una droga que te folle y que no falla Dice tu última palabra que pa' usted no habrá mañana Me tengo que cuidar, no me puedes matar Yo lo que soy un chuc y yo paro decidido Me tengo que cuidar de los componentes míos Yo lo que soy un chuc y yo paro decidido Me tengo que cuidar de los componentes míos Y a 10-42, cierro el rojo Pequeño Dizaje y Fredo Y eres mi, ah, yeah Veintisiete récord la compañía No hablamos más Las otra gente se quedan pa' el otro tema Ya Gracias Gracias Gracias